Buenas tardes, profesor. Buenos días, profesor. Buenas tardes a todos. Me la escucho, profesor. ¿No se me escucha? Ahí, 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 ahí. Ya, vamos a retomar nuestra sesión. Aquí puede haberse, compartir pantalla. Ahora sí. Ya. Entonces, ahora nos corresponde revisar las biomoléculas, que son las asociaciones de átomos. Por ejemplo, decimos, ¿no? Los átomos como el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el hidrógeno, se pueden juntar. Por ejemplo, si yo quiero construir una biomolécula, puedo usar dos hidrógenos y un oxígeno. Formo agua. Entonces, las biomoléculas hidrogánicas, ¿ya? Están conformadas por los átomos. Pero no con enlaces carbonados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo quiero construir una molécula orgánica, obligatoriamente, uso varios carbonos. Me pago un carbono y le pego otro carbono. Si yo aprecio que hay enlaces carbonados, entonces la molécula es orgánica. Si yo no aprecio enlaces carbonados, entonces las moléculas son, por ejemplo, acá, H2O. ¿Puede haber carbono en las moléculas hidrógenicas? Sí. La cosa es que no estén enlazados. Por ejemplo, en el CO2, CO2, pero no hay otro carbono con el cual se junten. Cuenta. Cuando yo veo enlaces carbonado, carbono pegado a otro carbono, ahí hablo de moléculas orgánicas. Tenemos dos grandes grupos. Las biomoléculas hidrógenicas como el agua, el oxígeno, el CO2 y las sales minerales. Y las moléculas orgánicas como los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ya sabes, orgánicas, enlaces carbonados. Y también se denominan así porque están justamente en los organismos vivos. Las inorgánicas pueden estar también en la naturaleza. Y también en los seres vivos, pero las orgánicas obligatoriamente las encuentran en un ser vivo. Por eso se llaman así, orgánicas, porque están en los organismos. Muy bien. Vamos a ver. Por ejemplo, el agua es una biomolécula inorgánica, por supuesto. Favorece el metabolismo. Si es, pues porque va a actuar como sustrato o como producto de muchas reacciones químicas. Perfecto. Una molécula A, junto a una molécula B. Yo necesito un lugar en el cual hacer esta asociación. No lo puedo hacer nada más hacia el aire. Necesito un lugar. Por ejemplo, dice el profesor, voy a preparar una tortilla. Entonces, se agarra un recipiente, un tazoncito, ahí, ¿no? Vierte el contenido del huevito, le echa salsito, un poquito de pimienta y empieza a batir. Profe, el recipiente me sirve para yo poder batir el huevito y hacer mi tortilla. Claro. Las reacciones químicas suceden en un medio. Ese medio es el agua. Tiene que haber agua, sí o sí. Lo dice, favorece el metabolismo. Bueno, va a favorecer el metabolismo. Ahí veo que se está acoplando, creo, un sonido. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿rogaría que apague sus micros, por favor? ¿Quién está utilizando su... su micro? Acá arriba. No, no, no. Ya. Ya, entonces, el agua, cuando indicamos que sirve como medio de las reacciones, es porque va a permitir justamente que ahí sucedan las reacciones. Como les comentaba, ¿no? Pues, así como preparamos una mezcla, dice, profesor, vamos a preparar una mezcla, vamos a construir una parte de mi casa, estamos agregando cemento, piedra, arena y el cemento. Muy bien, todos esos juntos necesitan del agua para que reaccionen entre sí. Lo mismo en el nivel de los tres vivos. Necesitamos del agua para que existan estas reacciones. Muy bien. Luego, el agua tiene función mecánica amortiguadora. También el agua muchas veces puede estar simplemente ahí contenida. Y cuando está contenida, podemos decir que sirve como estructura mecánica amortiguadora. En el caso del líquido, si no bien. ¿No? Ahí está. Por ejemplo, en la rodilla. Tenemos así, ¿no? La rodilla, ese es nuestro fémur. Y acá vienen dos huesitos. La tibia y el peroné. Dos huesitos. Aquí viene una tapita llamada rótula. Huesito. Entonces, si no tuviéramos entre rótula y estos huesitos del fémur y la tibia, se golpearían constantemente. Para ello se necesita, aquí, una sustancia, agua. Bien, así como en una bolsita. ¿Eh? Ahí está. Profe, esa bolsita es como una bolsita de marcelo, una bolsita de la eje, así, llena de agua. Se llama líquido sinovial. Entonces, cualquier golpe, cualquier golpe, por ejemplo, profe, también pasa a que tienen una patada en la rodilla. Dolió, claro, profe, dolió un montón. Pero, felizmente que tengo detrás de la rótula, el líquido sinovial. Si no, estos huesos se hubieran chocado y quizás, quién sabe, se hubieran astillado. Correcto. Ahí está, ¿eh? Entonces, hay que un refusión mecánica amortiguadora. También, el agua es un solvente universal. Va a permitir que las moléculas estén libres para ser empleadas por las células. Y también cumple una función termorreguladora. O sea, ayuda a equilibrar la temperatura cósmara. Ahí están las principales funciones del agua. Para saber esta función de ser el solvente universal, por ejemplo, que tenemos una célula, ¿ya? Digo, célula, ¿usted qué moléculas quiere? Dice, quiero la molécula A y B. Ah, ya, pero ¿sabes qué? Las moléculas les gusta estar juntas. Están así en la naturaleza. A, B, C, D, están juntas. Y la célula, mira, ya no te preocupes. ¿Sabes qué? Échale agua. Si yo le echo agua, se van a empezar a disociar. Entonces, esa es la cualidad de solvente universal. El agua permite que muchas moléculas que en la naturaleza están juntas entre sí, se disocien. Y ahora sí, la célula con su capacidad de selección dirá, solamente pásame a A y solamente pásame a B. Ahora, acá adentro también necesito agua para hacer la reacción química. Entonces, se junta A más B, forma la molécula A, B, ese metabolismo. ¿Habes cuenta? Entonces, por eso es importante la presencia del agua en los seres vivos, porque permite que muchas moléculas se solubilicen. Y que además se den reacciones químicas, sobre todo dentro de la célula. Es muy importante que sirva como medio de reacciones químicas. Siguiente. El oxígeno es una molécula que va a permitir que tengamos la respiración. Es importantísimo el oxígeno. ¿Por qué? Porque gracias a él obtenemos energía. Entonces, no olvidarse de eso también. Una célula. Adentro tenemos unas órganas llamadas mitocondrias. Y la mitocondria es la principal generadora de ATP. Aeno, sí, trifosfato. Molecula energética. Para que se produzca este ATP es necesario que participe el oxígeno. Y moléculas de tipo energéticas como la glucosa. Entonces, la célula nos dice, ¿no saben qué? Nosotros los seres vivos funcionamos con un tipo de energía. La energía se llama ATP. Aeno, sin trifosfato. Así como nuestra vivienda funciona con energía eléctrica. Ahora, los seres vivos funcionamos con ATP. ¿Para qué se produzca ATP? Oxígeno. Obligado. Y glucosa. ¿Ves? Importancia de la respiración. Pero por eso, ahora ya entiendo por qué respiro. Respiro para que mis celulitas formen ATP. Claro. Y la glucosa es la molécula que también va a participar en la reacción. Porque si me aprietan el cuello o me tapan la nariz, no hay ingreso de oxígeno. Como no hay ingreso de oxígeno, no hay formación de energía. Si no hay energía, ¿cómo funciona eso? Muy bien. El CO2 es más importante para las plantas que para nosotros. Nosotros lo usamos como un desecho. Las plantas como un insumo para la producción de sus moléculas. Y las salas minerales. Tienen diversos roles que vamos a ver a continuación. A ver, acá. Las salas minerales. Cuando están en la forma de iones, quiere decir que están solutos, están sueltos. Están ahí. Si, o ya disueltos por el agua. Ahí se llaman iones. Y ahí participan en la contracción muscular, en el impulso nervioso. Y en el mantenimiento del equilibrio osmótico. También para regular el equilibrio ácido-base. Vamos a poner rapidito de esa justicia. Profesor, estoy haciendo, estoy corriendo. Mis piernas se están moviendo, se están contrayendo, estirando, contrayendo, estirando. Profe, estoy gastando sales. Sí, las estás consumiendo. Profe, ¿cómo es que estoy consumiendo sales? Sí, el calcio principalmente. En la forma de iones. O sea, el calcio ahí está como iones. No está como una estructura dura. Está como iones. Cuando las sales se solubilizan, le llamamos iones. Ejemplo, ya para que me puedas entender. Yo te digo, muchachos, te estoy preparando acá un poquito de paltita. Y te pregunto, ¿te echo sal? Le digo, señoritas y muchachones, estoy preparándoles a todos un pancito compacto. Estoy preparando la palta. Le digo, ¿quieres sal? Sí, profe, chére un poquito de sal. Entonces, ustedes cuando me ven agarrando la sal, yo les pregunto, ¿cómo ven acá la sal? Ah, profe, está cristalizada. La veo, si quieres, en estado sólido. Si quieren, ¿no? La profe, la estoy notando ya. Muy bien, ahora. ¿Qué les parece si esta sal, yo le agrego agua? En un vaso con agua, echo una cucharada de esta sal. Y empieza a mover. Y usted me dice, ah, profe, el agua está cumpliendo con su función de ser un solvente. Está permitiendo que la sal de mesa, el cloruro de sodio, se empiece a disolver. Ya, muy bien. Ahora, yo te digo, aquí, ahora imagínate que en lugar de tener cloro y sodio, tengo calcios. Ah, ya, profe, le voy a echar calcio. Sí, también. Imagínate que tengo calcio, ¿no? Y lo agrego. Y también se solubiliza. Entonces, usted se toma ese calcio. Pues, profe, ese calcio que está entrando en mi cuerpito, profe, como ion, ya, ¿para qué me va a servir? Te va a servir para que tus músculos se contraigan activamente. ¿Ya ves? Ahí funciona como calcio. Profe, ¿y otra parte del calcio que me está dando se puede ir a mi hueso? Claro. Y ahí, en el hueso, se va a cristalizar. Ahí, en el hueso, se va a poner duro ya. Ya no va a estar como un sol, como un ion, sino se va a estar cristalizado. Va a formar parte de su hueso, va a estar durísimo. ¿Ya ven? Entonces, las sales minerales pueden trabajar así. Pueden trabajar de forma dura, cristalizándose, formando estructuras durísimas como colchuelas, como huesos, como dientes. Y también puede estar en la forma solubilizada. Y cuando está solubilizada, funciona para contraer los músculos, ayuda a los impulsos nerviosos. Por ejemplo, para el impulso nervioso, yo no participo del calcio, yo no participo del sodio y el potasio. Y también para equilibrar el pH, ácido base. Es el equilibrio del pH. El pH, ¿profesor qué es? Es una medida para las sustancias. Va del 0 al 14 el pH. El 7 es el neutro. Entonces, los seres vivos, tenemos un pH para diversos tipos celulares, para diferentes órganos. Por ejemplo, nuestro estómago vive muy feliz en el 3. Así es el estómago. Profesor, el estómago es muy ácido, profe. Sí. Y no le hace daño, no, porque él está diseñado para él. Profesor, los intestinos están en el 9. El intestino delgado. Profesor, muy alcalino, muy básico. No, déjalo, a él le gusta ser así. Profesor, están cerquita el estómago y le dicen, profe, están cerquita, correcto. Profesor, entonces, ¿cómo una sustancia tan ácida del estómago puede pasar al intestino, que está ahí nomás tan cerquita se comunica? ¿Y cómo se puede equilibrar, cómo puede pasar el pH entre el 3 al 9? Ah, ya ves. Hay un conjunto de sustancias que se van liberando. Y esas sustancias, ¿a partir de qué se forman? De sales minerales, ¿no? Entonces, las sales minerales contribuyen a formar sustancias que me ayudan a equilibrar el pH. Equilibro de ácidos y bases, para que no se disparen, no se suban, ni se bajen, se mantengan como tienen que ser. ¿Te da cuenta? Te digo, estómago, ¿tú qué pH te gusta? 3. Ah, muy bien. Oye, estómago, ¿qué pasa si como cosas básicas? No te preocupes. Dices, no te preocupes, tú come tus cosas básicas que no me vas a subir. Yo voy a tratar de hacer los mecanismos adecuados para mantenerme en mi pH 3. No te preocupes. Mientras tenga sales minerales, podré elaborar esas sustancias. Y lo mismo pasa con el intestino, ¿no? Oye, intestino, ¿cómo te gusta hacer? 9. Oye, ¿qué pasa si como algunas cosas ácidas? ¿Qué te parece si como limón, si como este jugo de naranja? ¿Qué pasa si hago eso? Dices, no, hermano, no te preocupes, cómenos más. Cómenos más. Mientras yo tenga sales minerales, voy a producir sustancias que me ayudan a equilibrar. Me va a tener en mi 9. No tengo por qué pasarme más alto. No tengo por qué bajar. ¿Se da cuenta? Eso es el equilibrio ácido-gase. En eso contribuyen las sales minerales. Y también las sales regulan el equilibrio osmótico. Esa es la cantidad de agua que tenemos en nuestro cuerpo. Si rompes el equilibrio osmótico, necesitas o más o menos agua. Ejemplo. Dice, profesor, vámonos al norte del Perú. Vamos al norte del Perú, profesor. Ahí están los famosos chifres. Claro, los chifres, sí, no, ricos, cortes de plátano muy delgaditos, que son bastante saladitos. Dice, profesor, vamos a comer chifre. Ya, muy bien, comamos chifre. Profe, ya me dio, sé, lógico. Al igual que cuando comemos canchita popcorn o la canchita serranita, que están ricas también. ¿Verdad? Sí, profesor, ya comí mi canchita, mi quesito. O canchita popcorn o los chifres, profesor. Y digo, oye, ¿y qué ahora? Mira, ya te has comido dos bolsas, ¿eh? Profe, ahora ya me dio, sé, profe, invita a hacer una gaseosita, güey, profe. Bueno, yo le digo, vamos a preparar. Ahora, yo les diría, no. ¿Y por qué creen que tienen set? Ah, qué, profe. Hay un equilibrio emotivo que mantener. Hay demasiada sal. Como hemos comido estos alimentitos, hay demasiada sal ahora en mi interior, bro. O sea, se ha desequilibrado un poco. Entonces, mi contenido de sales y de agua. Entonces, para equilibrarlo, el cuerpo me pide agua. Por eso me da cero. Eso es equilibrio emotivo. Entonces, el requerimiento de agua que necesitamos viene de la mano con la cantidad de sales que tenemos en el cuerpo. Eso es así. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, las salas de finales de todo eso cumplen un rol importantísimo, aunque no parezca, ¿no? Aunque parezca un rol menos importante. Profesor. Sí, te escucho. ¿En el proceso del catabolismo ganamos ATP? En el catabolismo producimos ATP. Sí. En un proceso catabólico, la respiración celular, producimos ATP. Así es. ¿Por qué? Porque la glucosa la destruimos acá adentro. La glucosa se mete y acá le sacamos el alma, le rompemos, pa, 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 destruimos. Profesor destrucción, claro. Entonces, como se produce la destrucción, va a ser un proceso catabólico. Así es. Muy bien. Ahora pasamos a las biomoléculas orgánicas. Hablemos de los glúcidos. Los glúcidos son biomoléculas compuestas por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, nada más. Por eso se llaman ternarios. Encusamos carbonos, hidrógenos y oxígeno. Muy bien. Ahora, ¿qué hago con estos elementos? Construimos una molécula. Esa molécula le vamos a poner en forma de ladrillo. Ese ladrillo se llama monosacario. Entonces, profe, yo puedo decir que la molécula más chiquita de los glúcidos es un monosacario. Correcto. Así es, la unidad molecular. La base de los glúcidos es el monosacario. ¿Y cómo se construye? Con carbonos, hidrógenos y oxígenos. No le pongas nada más. Ahora, ¿cuál será el número de carbonos que tenga este monosacario? Con eso se decide el nombre del monosacario. Entonces, si usted dice, profesor, para construir este ladrillo, este monosacario, yo he usado tres carbonos. Ah, entonces se llama triosa. Si usó cuatro carbonos, tetrosas. Si usó cinco carbonos, exosas. Perdón, pentosas. Si usó seis carbonos, exosas y así por el estilo. ¿Te acuerdas? Entonces, profesor, ¿hay diversos monosacarios en la naturaleza? Sí, hay diversos monosacarios. ¿Cuáles son los más reconocidos? Los de cinco y los de seis. No te pedimos más. Te pedimos solamente los de cinco y los de seis. Los de cinco carbonos se llaman pentosas. Y las pentosas son carbohidratos estructurales. Nos van a ayudar a construir estructuras. Por ejemplo, el ADN, el ARN. Son moléculas estructurales. Y las exosas, las exosas son más bien usadas como energía. Y acá tenemos glucosa, fructosa y galactosa. Todas estas moléculas entran a la célula y dan energía. Sí, muy gratis. ¿Puedo repasar la glucosa por una galactosa? Sí. ¿Puedo repasar la glucosa por una fructosa? Sí. O sea, se meten a las células, las destruimos y obtenemos energía. Sí, te escucho. Nada. Ya. Por favor, apaguen sus micros. Apaguen sus micros, tengan cuidado. Acá está. Muy bien. Entonces, las exosas son moléculas energéticas. En cambio, las pentosas son moléculas estructurales. Van a ayudar a construir otras moléculas. Por ejemplo, te digo, el ADN y el ARN. Esas pentosas son, por ejemplo, la ribosa. Con ella construyes ARN. Y la de sopsirribosa. Y con ella construyes ADN. Son piezas de construcción. Así como dice el profesor, voy a construir unas cuatro columnas en mi casa. ¿Ya? Profilito. Fierro. Varillas. Piedra. Cemento. Arena. Ya, pues. Listo. Son los elementos para construir una columna de concreto. ¿Ya? Igual, el ADN necesita de piezas. Una de ellas, de sopsirribosa. Y otras más. No, no es la única. Y para construir ARN, la ribosa. Y otras más, por si acaso. A eso me refiero cuando son moléculas estructurales. ¿Ya? Siguiente. Si un monosacárido se junta con otro monosacárido, forma lo que llamamos un disacárido. ¿Más cuenta? Un monosacárido más otro monosacárido. Forma un di. Acá tenemos el caso de glucosa y fructosa. ¿Ya ven? Glucosa por un lado, fructosa por el otro. ¿Ya ven que se juntan? Y entonces se junta. Glucosa más fructosa. Forma un disacárido conocido como sacarosa. ¿Ya? ¿Para qué sirve? De reserva normalmente, ¿no? Lo hacen las plantas. Por ejemplo, la plantita caña de azúcar hace fotosíntesis y construye su glucosa. ¿Cómo? Hace fotosíntesis y construye fructosas. Eso saben hacer las plantitas. Saben hacer sus carbohidratos. Entonces digo, oye, plantita caña de azúcar. ¿Qué tienes dentro de tus células? Ah, me dice, acabo de formar glucosas y fructosas. Oye, ¿lo vas a tener suelto? No, no, no. No lo voy a tener suelto. Lo voy a guardar. Por eso se llama reserva energética. Agarra la glucosa. Agarra la fructosa. Ya sabemos, ¿no? Entre comillas, agarra y lo metaboliza. Los junta. Que está sintetizando ahora, pues, una nueva molécula llamada sacarosa. Entonces, ¿cómo se forma por unión de dos monosacáridos? Le vamos a llamar disacáridos. Cuenta. Monosacáridos más monosacáridos. Realmente dos. Uno más uno. Dos disacáridos. Ahí está. Y la plantita caña de azúcar lo tiene guardadito. Ahí a su sacarosa. El humano se dio cuenta, ¿no? Al probar esta planta que tenía cierto dulzor. La sacarosa, justamente esa cualidad de ser dulce. Entonces le gustó. Dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? En lugar de tomarlo, ¿por qué no lo convertimos en un polvito y así lo vendemos? Y se convirtió en el azúcar de mesa. La sacarosa es el disacárido. Presente en nuestras mesas. Con lo cual, endulzamos. Ahora, muchachos, ¿su función es dulzor? No, su función es ser reserva en la planta. Nosotros lo hemos aprovechado, ¿no? Para nosotros es dulce, pero para la planta simplemente es ser reserva. No es el único, dice el cariño. Tenemos otros, por ejemplo. Tenemos el caso de glucosa más galactosa. Esto hasta lo puede ser el humano. Y ahí tenemos la lactosa. Compuesto de reserva en la leche. Ahí está, dice el profesor. La vaquita, en sus ubres, ya obtiene glucosa y galactosa porque se comen las plantas. Claro, entonces la planta que se ha comido le da glucosa y también le da galactosa. La vaquita, en sus ubres, hace el proceso metabólico. Juntar glucosa más galactosa y así forma lactosa. Así como lactosa, sale en la leche para el ternero. ¿Verdad? También va a lucar el humano, ¿no? Y consumimos este componente presente en la leche, ¿no? La lactosa. Muy bien. También reserva, ¿no? Reserva en la leche. Ahí está para podernos ir al becerrito. Otro. Glucosa más glucosa. Porque glucosa con glucosa, sí, sale la famosa maltosa. Altamente energética. Glucosa y glucosa. Maltosa. La malta, por ejemplo. Tiene mucha maltosa. ¿Listo? Siguiente. Allá me olvidaba, me olvidaba decirte algo. Que en el caso de la unión de los monosacáridos, ya se forma un enlace, ¿no? Acá vemos, ¿ven? Un monosacárido, otro monosacárido se juntan. Este enlace se llama el enlace glucocídico. Entonces, en los carbohidratos hay un enlace que permite unir a los monosacáridos. Se llama enlace glucocídico. No lo olviden, ¿ah? Enlace glucocídico. Y los polisacáridos se forman por unión de varios enlaces glucocídicos. Porque son varios polivarios. O sea, varios sacáridos. Así, ahí tenemos, ¿ven? Acá tenemos un monosacárido, otro monosacárido, otro monosacárido. Se junta enlace glucocídico, 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 glucocídico. ¡Uy! ¿Cuántos enlaces glucocídicos, no? Varios. Por eso, polisacáridos. Unión de varios enlaces, ¿no? Varios enlaces entre monosacáridos. Tenemos el almidón, que reserva en plantas. Glucógeno, que reserva en animales. Celulosa, estructural. Quitina, forma el exoesqueleto de los artrópodos. Celulosa, en la pared celular de las plantas. Ah. Ya ven. Entonces, son, la mayoría de ellos son polisacáridos estructurales. Porque ayudan a construir estructuras. Excepto almidón y glucógeno. Ellos son de reserva. Ah. Ellos son de reserva. Ejemplito, ejemplito. Voy a pasar ejemplito. Dice, profesor. ¿Qué le parece si ahorita... Me endulzo un café. Ya. Me endulce el café. Profesor, el azúcar, gracias al agua, con su capacidad de ser el solvente universal, lo ha disuelto. Sí. Pero entonces, ¿quiere decir que ahorita en mi café hay un montón de moléculas de sacarosa flotando? Sí. Ya, pero fuera me tomo este café. Ya. Ahora, profe, hay un montón de moléculas de sacarosa flotando en mi estómago y en mi intestino. Sí. Profesor, ¿qué le voy a hacer? Con las enzimas lo vas a romper. Así sí lo vas a romper. Y vas a tener por separado glucosas y glucosas. Así pasa la sangre. Como tú lo has endulzado bastante, hay un montón de glucosas. Hay un montón de fructosas. Ahora, lo que vas a hacer es guardarlo, porque hay demasiadas glucosas y eso te puede generar diabetes. Entonces, las glucosas las vamos a guardar dentro de nuestras células. Ya, profe, ¿cómo se guardan? Como glucógeno. Glucosa, más glucosa, más glucosa, más glucosa, más glucosa, más glucosa. Así, dentro de las células. Entonces, vas a hacer cadenas amplias de glucosas. Y eso ya se llama glucógeno. Profe, ¿para qué lo voy a tener ahí como reserva? Pero, bueno, si alguna vez estás haciendo ejercicio y necesitas glucosas extras, de ahí van a salir. Vas a romper esas cadenas largas de glucógeno y no vas a competir nuevamente en glucosas. Para que sea fácil y obtener. Las plantas guardan en la forma de almidón, no como glucógeno. Ellas, las plantas, guardan como almidón. Y por ello se van por insacario de reserva. Porque está ahí guardadito para darle un uso. En las plantas de almidón, llegan animales glucógeno. No te olvides, con varios enlaces glucosímicos. Fin de esa historia. Ahora pasamos a los lípidos. Los lípidos son biomoléculas también conformadas por chon, carbonos, hidrógenos y oxígenos. Pero, con estas, con estas formas, dos piezas. Una pieza llamada el ácido graso. El ácido graso. Y otra pieza llamada el alcohol. Entonces, ácido graso, como ves acá de rosado. Carbonos, hidrógenos y oxígenos juntos. Ahí están. Es una cadena, profesor. Sí, es una cadena larga. De carbonos, hidrógenos y oxígenos. Y el alcohol. También son cadenas carbonadas. Cadenas, pero que en unos extremos lleven alcohol. O H, por eso. Nama alcohol. Ahí está. Entonces, profesor, tenemos una molécula de alcohol y una molécula de ácido graso. Sí, por separado. ¿Qué vas a hacer? Júntalo. ¿A qué, profesor? Lo junto si lo juntas. Juntas a estos dos con un enlace. El enlace se llama éster. Éster. El enlace se llama éster. Y así construyes a un lípido. Ácido graso unido a su alcohol. Esto ya es un lípido. ¿Ah? Y acá está claramente el enlace éster. Así son. Muy bien. Algunos lípidos, aparte del choque, lo general, ¿no? Todos los lípidos tienen su choque. Algunos tienen nitrógeno y hipófono. Algunos. Pero la mayoría tiene carbonos y hidrógeno y hidrógeno y hidrógeno y hidrógeno. Y nada más. Funciones principales. Un lípido es muy bueno como reserva energética. También ayuda a hacer estructuras. Y ahí está la temperatura. Por eso, termoaislante. Termoaislante quiere decir que la temperatura externa no te afecta. Sobre todo el frío. No pasa a través del cuerpo. Debido a la gran cantidad de grasa que hay debajo de la piel. Ejemplo. Pues las foquitas. Tenemos que ir a un lugar frío porque focas no hay en nuestro mar. No hay. Hay lobitos. No son las focas. Entonces, hemos generado un lugar bien frío. Y encontramos ahí a la foca. Y la foca no va a reconocer. Y dice, oh, humano, destructor del planeta. ¿Qué tal vienes a destruir acá? No, foquita. Somos unos humanos distintos. No nos generalices. Y hemos venido a conocerte. Nada más. No te preocupes. Te vamos a reconocer. Vamos a verte. No te preocupes. No te vamos a matar. Aquí está. Te respetamos. Entonces, la foquita dice, muy bien. Qué bueno que hayan venido. Entonces, bienvenidos a mi casa. ¿Qué van? ¿Qué? ¿Han venido a conocer? Sí. Queremos ver cómo haces tu vida. Ah, ya. Me dice, oye, ¿sabes qué? Métanse el agua. Acá es donde yo más hago mi vida. Entonces, si nosotros nos metemos así nomás, tal como estamos, nos vamos a congelar. Porque el agua está muy fría para nosotros. Entonces, nos vamos a tener hipotermia. Y rompe nuestra homeostasis. Y así que fácilmente nos vamos a morir. Ahí está. Le digo, oye, foca. Y tú, ni siquiera tienes ropa, no tienes un equipo de buceo, no tienes un web zoom, nada, nada. O sea, del igualito. Entonces, si no, desnuda, te metes a este mal frío, me dice, sí. Digo, ¿y por qué no sientes frío? ¿Por qué no te mueres? Y ella nos dirá que debajo de su piel hay una gran capa de grasa. Y la grasa es un tipo de lípido. Entonces, la temperatura fría del agua no logra penetrar hacia sus células, ni hacia su sangre, porque hay una buena capa protectora de grasa. Esa es la cualidad del lípido termoaisilante. ¿Una vez? Vamos. Y esta es la razón. Esa es la razón. Veamos. Ahora sí. Ese entonces es un lípido, ¿ya? Se conforma con un ácido graso, un alcohol y su enlace éster. Eso es clásico. Ahora, tenemos dos grandes grupos de lípidos. Los lípidos saponificables y los lípidos no saponificables. La saponificación es una reacción química que se da con hidróxidos. Es un proceso químico. Y que permite convertir a los lípidos en sustancias espesas, más conocidas como jabones. Esa es una posibilidad de saponificación. Si el lípido, tú le haces esta reacción y el lípido ayuda a la fabricación de una sustancia espesa, maciza como el jabón, entonces se considera saponificable. Si el lípido, tú le haces la reacción y no se convierte, no te genera ningún producto espeso, con un jabón, entonces se llama más lípido no saponificable. ¿Ya? La acción se hace con hidróxidos, es un proceso químico. Es decir, es clasificable. Lípidos saponificables y no saponificables. Ahí está. Muy bien. Los lípidos saponificables son aquellos lípidos que tienen esta forma. Ácido graso, alcohol, ¿no? Y algún componente más. Muy bien. Pero vamos de la forma... Vamos a explicar. Un lípido saponificable puede ser simple o complejo. Simple o complejo. Un lípido simple es el que ya te había comentado. Tiene la forma ácido graso y alcohol. Un lípido complejo tiene ácido graso, alcohol y algo más. Algo más le agregas acá. Algo más le pones. Ejemplo de lípidos simples. Entonces, lo que nosotros conocemos como grasas, ceras y aceites. Grasas, ceras y aceites. Profe, a ver, a ver. Quiero ver bien. Ya, mira. Vamos a poner acá en nuestro buscador. Para que en nuestro buscador, por ejemplo, el famoso chicharrón. Chicharrón de cerdo. Cerdito, de cerdito, de cerdito, de puerro. Quiero que rico, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver las imágenes. Una buena, vamos a poner una buena porción de chicharrón. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero ver uno donde se muestra la grasita. La grasita, qué rico. Aquí creo. Aquí, 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 aquí. Sí, aquí está. Aquí se logra apreciar. Ahí está, profe. Ahí está el chicharrón. Yo también lo veo. Profe, carnecita, carnecita, carnecita y acá la grasita, bro. Qué rico, profe. Yo no como la grasa, profe. Yo sí con todo. Yo voy con todo. Ya, muy bien, chicos y chicas. Mi problema. Ustedes, la verdad, que están bastante jóvenes y van a metabolizar tranquilamente esta grasa. Entonces, digo, muy bien. ¿Saben qué? Yo les preguntaré. Profe, ya que todos estamos frente al chicharrón, quiero que se den cuenta en el borde. Profe, eso parece así, como una mantequillita, bro, que es espesito ya. Eso se llama grasa. Si tuviéramos la capacidad de verlo a nivel molecular, sería conformado por un ácido graso y un alcohol, unidos por el enlace extra. Ah, ya, ya, ya. Profe, ¿y esa grasa, para qué le sirve al cerdo? Como reserva. Ah, o sea, la grasa cumple principalmente esa función en los animales. Estará en una escenaíta para alguna vez utilizarlo, claro. Por eso se llama reserva energética. En otros animales, servirá para aislar los cerebrales. Profe, ¿y en nosotros para qué sirve? Para proteger nuestros órganos internos. Nuestros órganos por dentro tienen capas de grasa para que cuando se golpeen no se dañen tanto, pues. Porque son estructuras blandas. Ya saben, ¿no, profesor? Entonces, sí. Profe, yo salto. Yo me he caído. Yo brinco. Me empujan. Empujo. Trabajo, profesor. Mi trabajo consiste en estar martillando, también estar transportando cosas. Profesor, o hago deporte, profesor. Y le cuento, ayer estamos jugando por el día de trabajo, profesor. Y me tropecé. Y después van para ir andando unas vueltas en la loza, en la cancha, profe. Las chicas a mí dirán, ¿no? No, profe, la vez pasada, yo también estaba haciendo mi deporte. Y me tropecé, me caí, rodé. Profe, mis órganos por dentro, ¿cómo han aguantado? Si me caí dos escalones en la escalera. Me he ido para adelante, profe. Y he puesto mis manos as, profe, me dolió. Pero mis órganos me preocupan. ¿Por dentro cómo están? No te preocupes, que por dentro tienen una buena capa de grasa. Y van a soportar cierto tipo de daño, ¿no? Tampoco que seamos indestructibles. Pero aguanta. Entonces, la grasa en nosotros tiene ese rol. De protección de órganos internos y también como reserva. ¿Vale? Pues dice el profesor. Mire mi pancita, profesor. Ya, ahí veo tu pancita, profesor. Este rollito que me ha salido, ¿a qué cree que se debe? Ah, te estás comiendo de repente más grasita de lo adecuado y tu cuerpo lo ha guardado porque no le estás dando uso. Ahí está almacenadito. En algún momento le darás uso y eso se irá convirtiendo en energía. Entonces puede ir desapareciendo a medida que pasa el tiempo. Pero dale uso, pues no lo tengas guardadito allí nada más. Acá creo que se ve mejor, ¿eh? Ahí está. Parte muscular y acá parte grasita. Eso es. Entonces, esos son los lípidos simples. Las grasas, las ceras y los aceites. Armaduras pesadas. Blindaje, sí, pues. La caja es fina, sí, 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 sí. No antojen que ni se yo la tomo. Pero ¿por qué? Pues, muchachos. Tienen que ser, ya tomarse el celuco pronto, temprano. Ya antojaron. Sí, todo el mundo se antojó, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, pues? Para explicar. Bueno, para explicar. Entonces, ya profeta. Entonces, ejemplos de lípidos. Tenemos el lípido simple, ¿sabes? Las grasas, que vemos acá claramente. Las ceras y los aceites. Los aceites. Las ceras y las grasas. Por ejemplo, de lípidos. Por ejemplo, ¿dónde encontramos aceites? En las semillas principalmente. ¿Por qué una semilla tendrá aceite? Ya te dije. Reserva. Ah, ya volví a estar la semillita para caer en el suelo, para recibir su aguita y para crecer necesitan nutrientes. ¿De dónde se van a crecer nutrientes? Del aceite. Por eso es que las semillas tienen aceites. Y las ceras. Las ceras sirven principalmente para aislar del agua. Son impermeabilizantes. Las plantas, en sus hojas, llevan una capa de cera. Los animales, en el pelo, en sus plumas, en sus cuernos, llevan una capa de cera. ¿Para qué? Para impermeabilizarlos. Y sea muy difícil a los organismos quedarse allí. ¿Te da cuenta? Porque de lo contrario podríamos utilizar estas estructuras que nosotros estamos formando para biodegradar. Ajá. ¿Está bien? Profe, ¿nosotros también producimos nuestra cerita natural? Claro, normal. Eso no es natural que producamos ceritas y aceites. Grasitas también. Profe, en la mañanita de mi cara me despierto y mi cara siento así como una grasita que sale de mi piel. Correcto. Profe, ¿para qué está eso? Para proteger. Para que los gérmenes no se estén metiendo por los polos que tenemos. Al fin y al cabo, para un gérmen es como un túnel. Entonces, imagínate si los gérmenes se meten por ahí. Ajá. Ah, profe, mi cabello también, profe. ¿Cuánto la vez pasada mi cabello está así, profe? No me la ve por varios días. Y ahí como notaba, profe, mi cabello brillado, profe. Se veía bien, ¿ah? Ya pues. Pero ya también me empezó a fastidiar un poco, profe, porque ya se me estaba acumulando así como grasita. Ah, ya pues. Es necesario lavarse. Profe, yo me lavé y mi cabello quedó opaco. Ahí esta vez. El shampoo es una sustancia que quita los lípidos, la grasita, los lípidos del cabello. Y por eso pierde brillo y se ve opaco. A medida que van pasando los días, va recuperando su coloración, esa forma que nos apreciamos, ¿no? ¿Verdad bien? Eso es. Eso es. Profe, yo no quiero que me quede así, me lavo el cabello y échate algo, pues, alguna. Hay diversos tipos de sustancias que venden, ¿no? Para que no se hidalle tanto el cabello, pues, consecuencia de lavado. Ahora pasamos a los lípidos no saponificables. Los lípidos no saponificables, recuerda, no hacen tracción de saponificación. Ellos no llevan la forma ácido, graso, alcohol, sino que los lípidos no saponificables, también llamados derivados, su forma básica son cuatro anillos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Verdad bien? Esa es la forma básica. De los lípidos no saponificables. Y a partir de esta forma básica hay algunas modificaciones. Por ejemplo, aquí tenemos a la hormona femenina, estrógeno. ¿Eh? Profesor, lleva sus cuatro anillos y en sus extremos lleva acá un OH, un metil y un OH. Esa es la hormona estrógeno. Correcto. Profesor, esa hormona estrógeno, ¿cómo se forma? A partir del colesterol. O sea, la molécula básica es la del colesterol. ¿Verdad bien? Profesor, la molécula del colesterol, aquí en esta puntita hay una cadena largaza, claro. Pero si le cambiamos por una chiquitita de OH, se vuelve estrógeno. ¿Sí? Con algunas modificaciones aquí en los anillos, ¿no? Y la testosterona, que es la hormona masculina, también tiene algunos cambios. ¿Verdad? En lugar de ser OH o nada más. Y un metil, ahí en este lado. Y el resto se parece. Y esta es la hormona masculinizante. Ligero cambio, profe. Yo pensé que el estrógeno y la testosterona eran hormonas muy distintas. No, son muy semejantes. Ligero cambio, nada más. Permite que tengan roles distintos, ¿sí o no? Profesor, claro, porque la testosterona en un humano lo masculiniza. Y los estrógenos en un humano también tienen cualidades feminizantes. Así pues. Profesor, quiere decir que si un hombre por ahí se equivocara alguna vez e inyectan estrógenos, va a adquirir algunas formas femeninas. Desarrollo de mama, tranchamiento de la cadera. Eso va a sucederle. Por la presencia de estrógenos. Profesor, y si a una chica le damos testosterona, entonces va a tener algunos cambios. Su pie se va a volver más gruesa, más tosca, como somos los varones. Va a tener pelo en la... Se le pasa ahí seguramente algo de pelo en la cara. Va a tener mayor incremento muscular. ¿Se dan cuenta? Entonces, y de forma natural, los ovarios producen estrógenos. Y de forma natural, los testículos producen testosterona. ¿A partir de dónde? A partir del colesterol. Entonces, profe, el colesterol es la molécula básica. Sí. Y no hay por qué satanizar el colesterol. El colesterol cumple su rol en nuestro cuerpo. La cosa es como siempre. Cualquier molécula en el exceso va a generar algunas alteraciones. Lo mismo con el colesterol. El colesterol es perjudicial. En grandes cantidades, sí, como cualquier otro. Tapón arterias. El exceso es un problema principal. Tapón arterias, cierra arterias. Las arterias son como mangueritas. Y deben estar libres para que circule la sangre. A veces pasa eso. Los excesos tapan. Y ahí está el problema. Otros lípidos no saponificables. Los terpenos. ¿Y quiénes son los terpenos? Los terpenos suelen dar aromas. Más tarde. No creo, no. Hoy día no se va a ir al mercado. El sábado o el domingo va a ir al mercado. Y pase por la sección de las hierbitas. Profesor, le digo a la señora. Señora. O el maestro que está ahí. No, señor, señora, por favor. Déjeme, por favor, un sol de menta. Y le da las hojas. Y usted lo huele. Y dice, ah, sí, menta. Muy bien, me llevo esto. No, 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 yo ahora quiero eucalipto. Ah, usted pide eucalipto. Y le da con eucalipto. Y usted huele. Y dice, ah, no, sí. Y dice, eucalipto, ah, menta. También le dan la menta. Y usted huele. Y dice, ah, la menta. No te hacen pasar uno por otro, ¿sí o no? Porque usted para eso huele, ¿sí o no? Si le mandan a comprar menta, usted se asegura. Y dice, ah, sí, sí, es la menta. Y no lleve eucalipto en lugar de menta. Ahí está. Entonces, profesor, cuando yo hago una plantita y un poquito le aprieto su hojita solapadamente, porque también lo aprieto mucho, se va a molestar el señor, señora, ¿no? Aprieto todo el cito. Y vuelo y, ah, no, sí, sí, sí es. Sí es. Ya, muy bien. Entonces, me lo llevo. Profe, ¿qué tipo de molécula es la que yo percibo? Un lípido saponificable tipo terpeno. Esas moléculas son así. Se van a volatilizar rápidamente ante la fricción. Usted acaricia, raspa, ¿no? La hojita de menta y sale. Profe, ¿qué está volando ahorita en el aire? Terpenos. Ah, ya, profe. Y reconozco el olor. Ajá. Entonces, son lípidos que, en este caso, dan aromas. ¿Sabes? No vas a decir que el terpeno da, este, reserva energética o es termoaislante o es hormona, ¿no? No, el terpeno es normalmente aromático. Tiene ese aromas. Muy bien. Y los eicosanoides están conformados por cadenas largas de 20 carbonos. Y esos de allí, los más conocidos son las prostaglandinas. Prostaglandinas. Lípidos prostaglandinas. Participan en el proceso de inflamación. Ayudan a que se dé una respuesta adecuada en el proceso de inflamación. Muy bien. Listo. Entonces, creo que con esto ya estamos muy cerca. Y ya esto lo terminamos la próxima sesión, ¿no? Porque tenemos ahí... Por si de repente nos quedamos un poquito más. Ahí en el descanso, se lo sacrifica para ponernos acá. Nos quedan las proteínas y los ácidos nucleicos. Como ya llega su proceso, vamos a ver las claves que corresponden a esta semana número 2. Ahí, por favor, anotan las claves. Vamos a resolver rapidito porque estamos en el tiempo. Ayudan, compartir en el chat. 1-E. 1-E. 2-B. B-B. 3-A. 3-A. 4-E. 4-E. 5-A. 5-A. 6-E. 6-E. 7-B. 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 8-E. 8-E. A ver, otro recito, 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 recito. ¿Por qué me estoy equivocando? Me estoy equivocando. Me estoy equivocando. Perdón, 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 perdón. Pero eso no es eso. Eso es de otro ciclo. Disculpen. Disculpen, 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 muchachos. Eso es de otro ciclo. Disculpen. Olviden lo que les mencioné, ¿ah? Olviden lo que les he mencionado. Vamos a empezar. Disculpen. Disculpen, disculpen. 1-B, disculpen, de nuevo, ¿ya? Lo que les dije es de esta manera. 1-B. 1-B. 2-C. 2-C. 3-D. 3-D. 4-D. 4-D. 5-B. 5-B. 6-A. 6-A. 7-C. 7-C. 8-E. 8-E. 9-B-A. 9-A. 10-A. 10-A. 11-E. 11-E. 12-A. 12-A. Evaluación. 1-C. 1-C. 2-E. 2-E. 3-B-B. 3-B-B. 4-B-B. 4-B-B. 5-A. 5-A. 6-C. 6-C. 7-B-B. 7-B-B. Y 8-C. 8-C. Gracias por su tiempo. Que la pasen muy bien. Y nos estamos viendo en una próxima sesión. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. 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 Gracias.